Amigos, miren, allá va el checolín, allá va el incansable checolín. Hola Albert, ¿cómo estás Albert? Muy bien, qué bueno Albert. Fíjense que el checolín se ha portado mucho mejor de lo que creíamos, de lo que esperábamos. Allá anda y ha mordido la reja solo dos veces. En otras ocasiones ha estado mordiendo la reja por un minuto, por dos minutos. Y a veces no nos damos cuenta, pero hoy he estado al pendiente 100% de él todo el tiempo. Volteando para allá, volteando para allá. Y nomás llegando, mordido la reja una vez. Ahorita vinieron los perritos de aquel lado. Tiene mi vecino, ahorita me estaba asomando porque los perritos estaban llorando. Tiene mi perrito, mi vecino tiene, creo que son seis. No me acuerdo qué razas son, pero seis como Ewoks, peluchillos ahí como Pancho. No sé si se acuerdan de Pancho, cómo es. Qué raza es, ahorita me acuerdo. Son como un maltés, no sé, están bien bonitos. Le acaban de regalar otros dos, dos chiquitillos. Y bueno, les comentaba, de hecho, Colín se ha portado súper bien. No sé si escuche lo que estábamos diciendo. Hola, grupi, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde andabas? Muy bien. No sé si ha escuchado lo que hemos estado platicando. Y él sepa que íbamos a tomar así como que ya más en serio todo esto que estaba haciendo. Porque no lo ha hecho. Digo, yo estoy dando el pendiente. Y cada vez que, no, por ejemplo, ahorita se está acercando allá. Y yo no estoy diciéndole nada. Nada, nada, nada. Él ni siquiera me ha volteado a ver ni nada. Sabe que estoy aquí. Y cualquier cosa, pues, por lo general estoy hasta allá. Y con el ruido de los abanicos y todo eso, ya no puedo ver nada. Pero yo ahora me instalé aquí para rehabilitar a Checolín. Es mi objetivo. Y quisiera no tener que poner una reja. Yo estuve cotizando una reja de madera. Chaparrita, como de 90 centímetros. Nada más para que Checolín no muerda la reja del vecino. Cuesta 350 pesos me la fabrica el señor. O como unos 15 dólares por cada dos metros. Pero son 60. Entonces, sí saldría algo caro ponerla. La madera se pudre. No sabemos qué hacer. Y para poner algo de concreto o algo así, es carísimo. Yo le pregunté al albañil que estaba de qué lado. El de la construcción estaba poniendo las cosas esas que puso mi vecino de plástico. Y le pregunté, ¿cuánto costaría poner una barda desde allá? Adiós, Checolín. Allá va a perseguir, no sé qué. Le digo, ¿cuánto costaría poner una barda de ahí hasta arriba? Y le digo, de unos, no sé, dos metros de altura. Y me dice, como medio millón de pesos. Medio millón de pesos son como, pues, 30 mil dólares o algo así. Algo así. Y le dije, no, pues no. Ahí se cayó mi sueño. A lo mejor ir poniendo de pedazos. Ponme cinco metros y luego ponme otros cinco metros. Y luego ponme otros cinco metros. Sí es caro. El material está muy caro aquí en México. Muy, muy caro para construir así. Y la madera también. Entonces, mi objetivo, volviendo al tema, es rehabilitar a Checolín para que ya no muerda. Tengo que poder, no me va a ganar el perrito. Tengo que poder, no le voy a pegar, lo voy a educar. Voy a estarlo aquí al pendiente. Y cuando vea que va a morder, pues, ponerle una corretiza. Porque es imposible ni siquiera pegarle a Checolín. O sea, es demasiado veloz. Algunos hemos pensado que no ven, hombre. Que no va a ver. Sí te ve y te escucha perfectamente. Y otros me preguntaron que si no oye bien. No, sí oye bien. Oye bien, Checolín. Ve bien, Checolín. Es más lento de lo normal, pero él es un perro normal. Entonces, cada vez que me ve venir, se va corriendo. Entonces, no se le puede pegar. No se le puede decir nada. Pero quiero que sepa él que cada vez que él muerde, yo me enojo y lo correteo. Y de esa manera, Checolín se está calmando más. Por acá andan todos. Checolín es imparable. Mírenlo, ya está. Allá viene entre el riego. He hecho un fertilizante, así que estoy regando. Estoy regando ya. Está bien mojado ahí. Muy bien, Checolín. Y acá están los demás por acá. El Benji está disfrutando la vida en el césped. La linda también. ¿Quién sabe qué están comiendo? Linda, ¿de dónde sacaste eso? A ver. A ver, a ver, a ver. Dame eso. Un hueso. ¿De dónde lo sacaron, amigos? Sí, yo no he dado huesos hace mucho tiempo. Dame eso para acá. Ven. Sit. Siéntate. Siéntate. Linda. Sentada. Bien. Dame eso. Es que no. A ver, ¿de dónde sacaron estos huesos? Está bien raro esto. Está súper raro, amigos. Porque yo no he echado nada de huesos. Hace rato, Checolín traía otro igual. Bueno, parecido a este. Pero aquí no hemos comido carne. Y desde que se le quebró la muela a Camilo, el diente Camilo, yo no les volví a dar huesos. Porque no quiero que se les quiebre a nadie. Pero ahí andan todos. Con razón estaban aquí muy entretenidos, Linda. ¿De dónde los sacaste? ¿De dónde? Checolín traía otro. Está bien raro, amigos. Son huesos de carne. Raro. Súper raro. Ojalá y no tenga nada malo esto. Ya había tirado otro a la basura. Pero te digo que ese rato traía un ocho y dije, pues, ¿quién sabe de dónde lo habrá sacado? De allá del... No, no tengo idea. Ah, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé de dónde lo sacaron. Tengo abierta la reja de mi hermano. Estaba bien preocupado. Ya me dije, no, si no tiene veneno o algo. Pero fui a poner el riego de mi hermano por allá. Porque hace mucho no viene y el césped está todo seco. Y dejé tantito abierta la reja. Se me olvidó cerrarla porque no se vinieron conmigo. Y han de haber encontrado huesitos por allá. De verdad me estresé cuando dije, ay, no puede ser un hueso. Ya había quitado otro. Ya me había estresado hace rato. Pero se me había olvidado. Y, chuy, está bien. Huesitos. Fueron a explorar allá y traer huesitos. Es un niño bien muy bueno. ¿Dónde está ese colina? Vamos a ver dónde está. Ahorita va a salir. De donde esté va a salir. A perseguir a quien venga. ¿Quién sabe? A lo mejor viene Paco o algo. Que tengamos un día de baile.